Siento el llanto Y no puedo explicar Lo que quiero decir Viento Creo que en el viento Es donde puedo decir Que les voy a mentir Pienso de nuevo Y no puedo dejar De gritar Pienso de nuevo Y ya vuelvo que quiero Pistear Yo quiero verlos de nuevo Y no quiero pensar En nada más Esta noche es nuestra Y maestra de todas las demás Vente y vamos a tomar Que no hay nada Que un cigs de cerveza No pueda arreglar Vamos a aceptar Somos mejos Por naturaleza Y hay que perdonar Vente y vamos a tomar Que no hay nada Que un cigs de cerveza No pueda arreglar Vamos a aceptar Somos mejos Por naturaleza Y hay que perdonar Mirar Mirar Todo lo que hay El paisaje Se ve bien bonito Y no puedo esperar Esta noche es nuestra Y maestra de todas las demás Esta noche es nuestra Y maestra de todas las demás Esta noche es nuestra Y maestra de todas las demás Esta noche es nuestra y maestra de todas las demás Esta noche es nuestra y maestra de todas las demás Muchas gracias Esta noche es suya